Hola, soy Juan Carlos Leal y hoy les voy a presentar mi evidencia de la presentación oral de la materia de diseño de mecanismos. Y el mecanismo de cuatro barras que voy a utilizar es... Las medidas seleccionadas para este mecanismo fueron 8 para el marco, 4 para el eslabón motriz, 8 para el eslabón conector y 4 para el eslabón impulsado, todas en pulgadas. La condición de graso que se debe cumplir para este mecanismo es que la suma de las longitudes de S más L sean iguales a P más Q, debido a que el marco que utilizamos es la barra de 8 pulgadas. Para los cálculos a mano, se utilizaron las leyes de coseno y de seno para encontrar los ángulos pertenecientes al paralelogramo de los triángulos O2, AO4 y el triángulo AB, O4. Ya teniendo los ángulos pertenecientes a este sistema, se puede encontrar el ángulo de θ3 y θ4 con las ecuaciones de verificación encontradas en la parte inferior. Después de haber encontrado los ángulos de θ3 y θ4 mediante cálculos a mano, es hora de pasar al Excel. Para los cálculos en Excel, se introducieron los datos de las cuatro barras seleccionadas de 8, 4, 8, 4, y después de limitar los datos para que solo aparezcan los de cuando θ2 es igual a 60 grados, los valores de θ3 y θ4 fueron los mismos a los obtenidos en los cálculos a mano. Es hora de verificar estos datos mediante un sistema CAD de SolidWorks. Con el objetivo de facilitar la comprensión del mecanismo, se optó por hacer de cada barra con un diferente color según su longitud y con el valor de su respectiva longitud encontrado por la parte delantera de cada barra. Después de ensamblar las cuatro barras con las medidas seleccionadas para cumplir la condición de Grashoff requerida, observamos que el mecanismo sí funciona con el doble rotatorio. Cuando se tiene un θ2 de 60, se encuentra un θ3 de 0 grados y un θ4 de 60 grados también. Observando la consistencia de θ3 y θ4 en los tres métodos de verificación, pasamos a la etapa de manufactura. θ3 y θ4 siguen siendo consistentes ya que se utilizó una aplicación de calibración de plenitud para verificar que la mesa esté a 0 grados y se puedan medir los ángulos de θ3 y θ4 de la manera correcta. Sin embargo, uno de los errores que encontramos fue a la hora de medir los ángulos gamma y alfa más phi, ya que los cálculos anteriores nos dicen que debe tener ángulos de 60 y de 120. Posibles errores incluyen un error en la herramienta de medición, ya que con todos estos años que estuvo abordada pudo haber sufrido algún desgaste o algún deterioro haciendo la nota no tan exacta. De igual manera, una mala toma de medición de ángulos en el sentido de la posición del transportador que no estuviera lo suficientemente recta o incluso la misma toma de la fotografía para medir los ángulos pudo haber estado en una posición que no fue la adecuada. Por último, una mala manufactura del mecanismo en el sentido de ajuste de tornillos, tuercas o espaciadores que pudieron haber hecho que las barras no estuvieran lo suficientemente justas para hacer las mediciones. De igual forma, se debe cuidar el proceso con el que se quisiera realizar este prototipo a mayor escala para reducir el consumo de energía y las emisiones que pudieran emitir para hacer ese prototipo.